Bonita Motivo de yo quererte No fue tu cara bonita Fue porque me daba pena De verte abandonadita Pagando la culpa era Dicen que las cosas del querer No sabemos nunca como son Nadie las acaba de entender Según Dios sabió Salomón Mi niña lo mismo está enfadada Que se ríe igual que un cascabel Y luego después se está a llorar Sin saber ni el cómo ni el por qué Eso en el cariño es natural Estas son las cosas del querer Vestido Ponte rosita de mano Tu peineta Y tu vestido Pa' que sea el sembrante Pa' que sea el sembrante De la bien de rocío Cuando te tenga delante Dicen que las cosas del querer No sabemos nunca como son Nadie las acabas de entender Nadie las acaba de entender Según Dios sabió Salomón Contigo Cuentas no quiero contigo Sobran las explicaciones Yo no te deseo más Sino que Dios te perdone Trabajo le va a costar Trabajo le va a costar